Saludos, aquí Virgilio Peralta una vez más. En este video les voy a mostrar cómo hacerle o ponerle un stop loss a una posición que usted tenga abierta ya en Think o Swim, por si acaso su posición se le va en contra. Entonces en este ejemplo que tenemos, aquí tenemos el SPY, el cual lo compramos y tenemos un contrato de una opción que habíamos comprado anteriormente y la tenemos abierta, pero si nos fijamos aquí no tenemos ninguna, ningún tipo de orden de compra o de venta o de stop loss. En este momento les voy a mostrar cómo hacer el stop loss. Básicamente usted puede entrar acá, puede entrar aquí, hay muy diferentes formas donde usted puede entrar. Si usted entró el mismo día, usted puede encontrar su orden aquí, aquí encima donde dice Field Orders y puede hacer un right click acá y puede hacer Create in Opposite Order. Automáticamente va a venir aquí y va a llegar una orden opuesta a la que usted hizo, ¿verdad? Y por default le va a salir como que es una orden límite. Bueno, básicamente si usted lo quiere poner como un stop loss, usted viene aquí y le da, me dice Stop. Entonces, digamos en este ejemplo nosotros pagamos $7.65 por esto y digamos que usted no quiera que cuando esto baje a $7, usted quisiera que lo saque de su posición. Pues básicamente usted viene acá, le cambia el precio y lo pondría en $7.00. Ahora, usualmente si usted va a estar por más de un día, usted va a cambiar esto aquí de Day a Good to Cancel. Le da Confirm and Send y luego cliquea donde dice Send. Cuando entra aquí a su monitor, ya se va a dar cuenta que donde dice Working Orders ya su orden está ya puesta. Otra forma, voy a cancelar esta orden. Otra forma de hacer lo mismo viene siendo, como les estaba mostrando al principio, es viniendo aquí directamente a la orden específica que usted quiere y hace básicamente el mismo proceso. En este caso vamos a hacer un closing order, ¿verdad? Y el proceso es básicamente el mismo, se repite. Además de una forma de llegar al mismo lugar, ¿verdad? Y Go to Cancel, Confirm and Send. Y otra vez su posición ya va a estar aquí con su Stop Loss acá. O sea, básicamente cuando esta, este contrato que tenemos acá, que compramos en $7.65, actualmente está en $8.00. Si sucede algo que se va en contra nuestra y eso baje hasta $7.00, pues el sistema va a vender su orden o su posición automáticamente. Ok, señores. Básicamente eso es todo. Cualquier pregunta me dejan saber Virgilio Peralta acá para servirles.